Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Bueno, ¿qué está pasando mi gente aquí? Estamos bien activos. El día de hoy les quiero traer un invitado especial. Su nombre es Alfredo de Vanna, una persona a la cual tengo mucho respeto y una persona que es bien conocedora en los temas financieros. El día de hoy les queremos hablar acerca sobre algo que ha estado ocurriendo que muchas veces hemos estado escuchando en las noticias, en las radios, en las redes sociales, todo el mundo hablando sobre lo que es una posible recesión financiera en estos tiempos. Pero te queremos traer, ¿verdad?, lo más poderoso, tres tips que pueden cambiar esos parámetros y cómo tú maximizarlos. Así que, Alfredo, primero que nada, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Alfredo, cuéntanos un poquito de quién tú eres para que la gente tenga un trasfondo de tu expertise y así poder comenzar. Hola, Julio. Bueno, buenas tardes. La verdad que muchísimas gracias y es un placer estar aquí en tu podcast. Siempre todo lo que podamos hacer para contribuir con la gente es algo que a mí me apasiona. De por sí, justamente hablando de quién soy, yo también tengo un podcast que se llama Progresando Ando. Tenemos más de 130 episodios, hemos tenido millones de downloads en los últimos dos años y algo que hemos tenido el podcast. Además de eso, tengo una academia que se llama la Academia del Progreso, donde buscamos también enseñar a las personas algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es inteligencia emocional, todo lo que es planificación financiera y muchas otras cosas. Pero aparte de eso, eso lo hago más que todo como una pasión mía de enseñar, de contribuir con las personas, que es como dice Tony Robbins, llega un momento en tu vida de que te apasiona más contribuir que lo que haces en el día a día. Y de ahí fue que nacieron todas esas iniciativas. Pero durante los 23 años he sido un consultor, he sido CEO, he sido CTO, empresario. Soy lo que se llama como un serial entrepreneur o un empresario en serie, porque siempre estoy viendo oportunidades donde puedo generar dinero, cómo puedo generar trabajo, cómo puedo generar oportunidades, cómo puedo hacer algo, inventar algo para servir a la gente. Y eso es realmente lo que a mí me ha mantenido, esa parte empresarial y esa parte financiera, como tú comentas acá. Y algo de que vamos a estar hablando acá, que definitivamente es el hecho de que ya yo pasé, bueno, muchas personas han pasado lo que es una recesión financiera. Yo la viví muy fuerte en el 2008 y vamos a comentar un poco acerca de eso. Bueno, vamos a hablar, disculpa que te interrumpa, mencionaste acerca sobre lo que es una recesión financiera. Quizás yo nunca en mi vida, a mi corta edad, he vivido con una recesión financiera y qué se siente. O quizás muchas personas que van a estar escuchando este episodio no saben cómo es. Si tú quisieras quizás poder compartir un poquito cómo fue tu experiencia y cómo tú pudiste sobrellevar y cómo tú capitalizaste en esas oportunidades, en esas... Totalmente. Totalmente. Por eso es que así como piensas tú, es muy importante entender qué es una recesión financiera para que de esa manera tú puedas decir, ok, ¿cómo yo puedo aplicar estos tips? Y una recesión, para aquellas personas que no entienden, es una caída significativa de lo que es una actividad económica durante un periodo de tiempo. Normalmente esas recesiones pasan por algún evento significativo que puede ser en un país o a nivel global. Hemos visto recesiones en países en particular y hemos visto también recesiones a nivel mundial. Algunos ejemplos de recesiones mundiales las vivimos hace poquito, que es la pandemia del 2020. O sea, la pandemia del 2020 definitivamente trajo una recesión a nivel mundial por todos los lockdowns, por todas las cosas que pasaron a nivel mundial que acabamos de vivir. Otra fue la del 2008, que fue a causa del colapso del mercado inmobiliario. Esa fue una de las recesiones que más me afectó a mí y me llevó a perder todo lo que tenía y todo lo que no tenía también. Y ahí definitivamente aprendí muchísimas cosas, que es lo que vamos a estar compartiendo con todos tu audiencia el día de hoy y que me sirvieron a mí para enfrentar la crisis del 2020 y justamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y también normalmente vienen lo que son las recesiones por periodos posguerra, que la vimos en 1945, después de la guerra mundial. Y la más famosa de todas, que fue la Gran Depresión, que fue en 1930, que todavía las vemos en películas. Hace poco estaba viendo una película y veía acerca de la Gran Depresión, que fue cuando vimos el Jueves Negro y fue el colapso de la bolsa. Y normalmente entre una recesión y otra existe un descanso y un periodo, pero algo que estamos viendo recientemente es que lo que tú decías, hoy en día estamos escuchando como tambores de guerra acerca de otra recesión. Y lo que debemos preguntarnos es qué es lo que está llevando, acabamos de salir de una, estamos tratando de salir de una recesión, qué es lo que está llevando al mundo a otra recesión. Y es que justamente en este momento, después de que nosotros salimos de la pandemia, con todos estos efectos catastróficos que tuvo la población, no solamente financieros, sino también emocionales, comienza otro evento que también está impactando y tiene al mundo en expectativa, que es la guerra con Ucrania. Y obviamente el mundo está en expectativa porque en este momento solamente se puede decir Rusia contra Ucrania, a pesar de que muchos países están respaldando a Ucrania por detrás. Y aquí la preocupación de muchísimas personas es qué pasa si esos países que están respaldando a Ucrania por detrás también se involucran. O sea, ya nosotros hemos vivido lo que es una Segunda Guerra Mundial. O sea, yo no la he vivido, obviamente, pero obviamente hemos aprendido acerca de ella. Sabemos lo que esto puede implicar a una Tercera Guerra Mundial. Entonces, obviamente, la gente está muy a la expectativa. Y sabemos que las guerras definitivamente destruyen la economía mundial, aunque favorecen, y eso es lo que muchas personas quizás no entienden, favorecen a algunos y es algo que podemos explorar más adelante. Pero lo importante de esto, Julio, que era lo que tú y yo conversábamos antes de comenzar el programa, es que más allá de preocupar a la gente de que hoy va a venir otra recesión mundial, que qué vamos a hacer y ahora, es simplemente mantener algo en mente que es muy importante. Que en esos periodos, en esos periodos de recesiones mundiales, también se generan muchas oportunidades. Y además, se crean grandes fortunas para aquellas personas que realmente son capaces de ver esas oportunidades. Y si no, no sé si tú allá en Puerto Rico o ahorita en California, conoces una empresa que se llama DoorDash. Sí, la he escuchado. Bueno, fíjate que durante la pandemia, todo esto de los pedidos en líneas, que aquí hay una corporación que se llama Pedidos Ya, que es muy familiar, es muy parecida a DoorDash, es una empresa que hoy en día tiene una evaluación de 2 billones de dólares. Y todo eso pasó durante la pandemia. Pero DoorDash, fíjate que me pareció súper interesante, tiene una evaluación en el 2020 de 10 billones de dólares. Y hoy en día, Julio, tiene una evaluación de más de 39 billones de dólares. Y esto fueron unas personas que vieron la oportunidad de que definitivamente qué está pasando. Todo el mundo está encerrado en casa. ¿Cómo solucionamos eso? Vamos, entonces, a habilitar los pedidos en línea. También, el mercado de lo que tú y yo hacemos. La educación en línea en 2020 tuvo un boom increíble. La educación en línea siempre ha existido desde que existe el internet. Y anteriormente se usaban DVDs y cassettes, ese tipo de cosas así. Pero obviamente durante la pandemia fue algo que explotó. Y se estima que en el 2025, esta industria tenga un valor de 25 billones de dólares. Por eso es que tú ves hoy en día tantas personas creando cursos en línea, podcast y todo esto. Pero aún más importante, y algo que me da a mí bastante tranquilidad, es esto que se conoce como la Geek Economy. ¿Has escuchado de la Geek Economy? No, nunca me he escuchado de la Geek Economy. Bueno, la Geek Economy, para aquellas personas que no conocen, es esto que estamos viendo con plataformas como Upwork, Freelance, que es donde personas ofrecen sus servicios a través de internet. Y esto es una industria que en el 2021 ha generado 350 billones de dólares. ¿Ok? Entonces, más allá de preocuparlos y de asustarlos, es como abrirles un poco la mente de ver todas las oportunidades que hay. Si realmente estamos preparados para esto. Y por eso, más allá de protegernos en una recesión, es estar listos y estar preparados para buscar nuevas oportunidades. Y de aquí es donde vienen nuestros tres tips que le vamos a estar enseñando a la gente el día de hoy. ¿Qué te parece? Excelente. Vamos con el tip número uno. ¿Cuál tú crees que debería ser ese tip en estos momentos de posibles crisis financieras que la gente tiene que considerar o tiene que tomar en acción? Mira, el tip más importante para mí, yo que viví esto de la recesión en el 2008, es desarrollar tu inteligencia emocional. Y muchas personas se preguntarán, bueno, ¿qué es esto de desarrollar inteligencia emocional? Y lo que me llama mucho la atención es que muchas personas prefieren generar dinero antes de desarrollar inteligencia emocional. Pero déjenme comentarles algo. Si tú no tienes inteligencia emocional, va a ser muy difícil que puedas generar dinero. ¿Y por qué es esto? Porque la inteligencia emocional es lo que te permite a ti gestionar tus emociones. Déjenme contarles una historia. En el 2008, yo tuve la oportunidad de, antes del 2008, antes de que pasara todo eso que pasó con el mercado inmobiliario, yo perdí mi casa y perdí todo. Yo tuve la oportunidad de aprender grandes cosas de mentores que tú debes estar muy familiarizados, como la de Tony Robbins, George McClendon, Chet Holmes, Keith Cunningham, Robert Kiyosaki, Jim Rohn, entre tantos maestros. Yo recuerdo que en el 2008 existía, muchas personas van a estar familiarizados, estaba saliendo, estaba en pleno apogeo, una película que es El Secreto. ¿Ok? Y ya yo había visto esta película y la practicaba, y aunque hoy en día realmente entendí que la película El Secreto dejó por fuera una parte fundamental de ese proceso de manifestación, que es el de tomar acción. Y cuando uno entra en esas situaciones, que fue lo que me pasó a mí, tú tienes dos opciones. ¿Qué es lo que le pasó a las personas en el 2020? Y es lo que a las personas ahorita que estamos oyendo todo esto de la recesión le puede pasar. Tú puedes hacer dos cosas. Una, nos echamos a morir y no hacemos nada y nos hundimos en ese hueco. O simplemente, mira, nos secamos las lágrimas, respiramos profundo y hacemos algo para salir adelante. Y yo no estoy diciendo que en ese tiempo yo, wow, wow, fui un superhumano y yo me levanté y no sufrí. No, no, no. O sea, yo me deprimí, yo lloré, yo grité, yo me desesperé. Yo pasaba noches sin dormir. Yo entré en esto que muchos conocemos en el proceso de autodestrucción. Los seres humanos, cuando entramos en preocupación, en estrés, entramos en un proceso de autodestrucción como lo que nosotros vemos en la película, el botón de esto se destruirá en no sé cuántos minutos. Bueno, nosotros lo hacemos con el tiempo. Y es cuando empezamos a tomar, a beber o cuando empezamos a dejar de hacer otras cosas, a consumir drogas, a comer de más, a hacer todas estas cosas. A mí me pasaron todas esas cosas. Pero llegó un momento en el cual yo decidí hacer algo. Yo decía, bueno, yo estoy deprimido. Yo ahorita quizás no esté en mi mejor forma física. No dormía. Pero yo decía, bueno, yo voy a hacer algo al respecto. Y yo recuerdo que el año antes de que pasara eso, yo tuve la oportunidad de ir a una capacitación con uno de mis grandes mentores, que se llama Keith Cunningham. Y allí, de por sí, en el episodio cero del programa Por Regresando Ando, yo comparto las 10 preguntas que pueden sacarte de una crisis financiera. Pero la pregunta más importante que Keith me enseñó que nos tenemos que hacer todos los días es ¿qué estoy haciendo hoy para conseguir lo que quiera? Y cuando yo me levantaba, si yo no tenía una respuesta que fuera, bueno, hoy contacté a tal persona, hoy estudié esto, hoy aprendí de aquello, hoy la verdad que me sentía que me estaba quedando atrás, que me estaba conformando con la situación. Entonces, de allí empecé realmente a manejar todas estas herramientas para desarrollar la inteligencia emocional. Hay un libro, no sé si tú lo has escuchado, que es por Daniel Goleman, que él lo escribió en 1995, donde él dice que la inteligencia emocional puede importar más que tu coeficiente intelectual. Y él desarrolló un marco en el cual yo me familiaricé muchísimo, que es un marco de cinco elementos que definen tu inteligencia emocional. Y el primero, y uno de los que más me costó a mí desarrollar, fue la autoconciencia. La autoconciencia es cuando tú sueles estar consciente de qué es lo que está pasando contigo. Puedes, donde sueles estar consciente de tus emociones, de qué es lo que está pasando por tu mente, cuál es tu diálogo interno, cuáles son esas cosas que pueden estarte afectando, cuáles son esas cosas que pueden estar afectando tu confianza, afectando tu intuición, y cómo hacer para que esas emociones no se salgan bajo control. Una de las cosas que me ayudó muchísimo fue, ¿tú has escuchado el libro El Poder de la Hora? Sí, lo he escuchado. Mira, para las personas que no lo hayan leído, definitivamente es una de las herramientas de inteligencia más emocional que tú puedes utilizar hoy en día, que es donde Equartoll aquí te enseña realmente cómo aprender a controlar ese diálogo interno que a veces nos hunde. ¿Ok? El segundo punto que este Daniel habla en su marco de estos cinco elementos es la autorregulación. Y la autorregulación es que nosotros somos muy rápidos, Julio, en reaccionar antes de las cosas. O sea, cuando nosotros estamos frustrados, gritamos, pegamos cuatro gritos, insultamos a la gente, tomamos acciones repentinas, tomamos decisiones que nos pueden hundir. Y aquí es donde tú empiezas a tomar esa parte de la autorregulación y decir, ya va, un momentico, empiezas a respirar. De por sí hay una Mel Robbins, que ella es una coach que yo admiro muchísimo, ella habla muchísimo del Five Second Rule, donde tú antes de tomar una decisión repentina, tú paras cinco segundos, respiras y realmente analizas la situación a tu alrededor y tratas de tomar, de controlar tus emociones. Porque definitivamente si tú no controlas tus emociones, ahí es cuando realmente se pueden tomar las peores decisiones de tu vida. El tercer punto de este marco es la motivación. Que justamente cuando las personas generan ese grado de inteligencia emocional, no necesitan tener algo que constantemente los esté motivando, sino que constantemente están dispuestos a enfrentar lo que se les presenta en la vida y a diferir los resultados inmediatos de una satisfacción de irse de compras para evitar el estrés o sobrecomer para también como esos placeres a corto plazo, que es lo que define Tony Robbins como placeres de corto plazo. No les importa diferir eso con tal de ver mejores resultados al futuro. El cuarto es la empatía. La empatía creo que también es algo que es muy importante. Y la empatía no solamente con las personas y el entorno a tu alrededor, porque, ¿sabes qué, Julio? Yo siento que a muchísimas personas también les falta empatía por sí mismos. Es increíble como a veces las personas son más duras y más críticas de sí mismos que con los demás. Y esto es algo que definitivamente yo aprendí, primero a tener empatía por las otras personas y también definitivamente tener empatía por mí mismo, que no somos seres perfectos. Y no sé si a ti te pasa, pero, por ejemplo, muchas personas piensan que porque nosotros hacemos esto o hemos estudiado de todos estos mentores, no estamos expuestos a caer. Yo, de por sí, durante la pandemia, yo me estresé muchísimo porque era un momento de incertidumbre mundial. Era algo que nos estaba afectando a todos y estábamos encerrados. Aquí en Panamá vivimos uno de los encierros más fuertes de todo Centroamérica, de todo Latinoamérica, donde pasamos casi que siete meses que solamente podíamos salir dos veces a la semana. Y, obviamente, a mí, con todo el entrenamiento emocional que yo tengo, a mí eso definitivamente me afectó. Y yo no fui crítico de mí mismo, sino simplemente supe que me afectó, fui consciente de eso, de mis emociones, y empecé a hacer algo al respecto. Y, finalmente, en el quinto punto, son lo que son las habilidades sociales. Es justamente poder tener esas habilidades, hacer eso que hacemos tú y yo, de hablar con las personas y utilizar las otras que estamos viendo en el marco de arriba, ser empáticos con las personas, a hablar, ver cuáles son, convertirnos en comunicadores y desarrollar esas habilidades sociales. Por eso, yo después, durante la pandemia, de por sí, durante la pandemia, fue una de estas épocas que a mí me sirvió muchísimo para desarrollar un concepto de contribución. El podcast estuvo súper activo, progresando bando, pero, aparte de eso, desarrollamos lo que es la Academia del Progreso. Y en la Academia del Progreso, nosotros empezamos a enseñar meditación, porque realmente sentimos que era algo que las personas necesitaban muchísimo en ese momento. Empezamos a enseñar. ¿Has escuchado de las técnicas de liberación emocional o EFT, Emotional Freedom Technologies? No, 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 ha escuchado. Eso se conoce también como tapping, ¿ok? El tapping es algo que más de 14 millones en los Estados Unidos utilizan que te permite también gestionar tus emociones a través de la digitopuntura, que es tocar algunos puntos de tu cuerpo y hacer ciertas afirmaciones utilizando la psicología moderna para justamente poder controlar tus emociones. Ho'oponopono también. Yo durante la pandemia lancé un reto que es el reto del agradecimiento de 28 días, donde yo guío a las personas también a que durante 28 días busquen esas cosas por las cuales puedan estar agradecidos, en vez de esas cosas por las cuales puedan quejarse. Entonces, definitivamente, ahí es cuando yo me di cuenta, que era lo que yo te comentaba al principio, hay muchas personas que definitivamente prefieren generar dinero antes de trabajar en su inteligencia emocional. Y lo que yo les invito a pensar a las cosas, a las personas, es que una cosa no puede venir con la otra, porque tú puedes tener todos los conocimientos y todo lo que nosotros vamos a hablar de aquí en adelante, lo puedes saber y lo puedes manejar muy bien, pero si no eres capaz de gestionar tus emociones, si no eres capaz de trabajar contigo mismo, si no eres capaz de controlar, de autorregularte, de motivarte, de tener empatía y esas cosas, va a ser muy difícil que todos esos conocimientos que tengas a nivel de finanzas, los puedes aplicar, porque definitivamente, me imagino que a ti te ha pasado, cuántas personas podemos tener muchísimos conocimientos, pero si nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, terminamos no haciendo nada. Sí, sí, y también te puedo, lo que veo también mucho, por ejemplo, en el área de inversiones, específicamente, es que muchas personas se auto sabotean, teniendo el conocimiento, sabiendo lo que tienen que hacer y con todo y eso, por esa carencia emocional, ellos mismos se sobresabotean para fallar, y eso es demasiado poderoso, lo que tú mencionaste sobre la inteligencia emocional, y Alfredo, te pregunto, tú que eres un experto en esto, ¿cómo una persona puede reconocer ese patrón que está en autosaboteo y cómo sana con ese yo interno? Mira, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas es detenerse y y autoanalizarse, definitivamente, que ahí es donde viene el primer el primer elemento de este marco de Daniel, que es la autoconciencia, es, acuérdate que nosotros, la mayoría de las personas, estamos en piloto automático diariamente, o sea, nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, vamos a trabajar, regresamos, vemos televisión, nos acostamos, y ese es el ciclo que constantemente estamos, realmente, muy pocas veces, nos detenemos un minuto y quizás invito a las personas que nos estén escuchando en este momento, simplemente, toma una respiración profunda, toma otra respiración profunda y pregúntate, ¿qué sientes? ¿y qué te está llevando a sentir eso? ¿tienes alguna preocupación económica? ¿tienes algún problema con tu pareja? ¿tienes algún problema en el trabajo? ¿o si estás feliz? ¿qué te está causando esa felicidad? ¿tu hijo se graduó? ¿o ganaste una buena suma de dinero? porque la inteligencia emocional es tanto para los aspectos positivos como los negativos y muy pocas personas realmente se toman el tiempo de detenerse un segundo y ver qué estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo de esa manera y qué puedo hacer para cambiarlo y en el 2008 yo caí en este patrón de autodestrucción de piloto automático y lamentablemente la mayoría de los seres humanos no es hasta que tocan fondo hasta que terminan en un hospital o terminan perdiendo la pareja o terminan perdiendo la casa o terminan sufriendo las consecuencias de ese autosabotaje que no se dan cuenta que tienen que tener un cambio en su vida y para mí bueno yo gracias a Dios yo me detuve a tiempo y empecé a tomar acciones a favor de cambiar la situación en la cual me encontraba que era una de las cosas que vamos a conversar más adelante es que definitivamente la única persona que es responsable de lo que está pasando en tu vida eres tú pero tienes que ser consciente de eso muchos de nosotros no somos conscientes de que tenemos el control de cambiar nuestras vidas entonces esa parte es bien importante cuando estás en ese patrón de autosabotaje es detenerte por un momento y entender tratar de entender tú mismo qué es lo que te está llevando a ti ese patrón qué es lo que te está causando a ti ese patrón de autodestrucción y detenerlo y en ese momento empezar a utilizar herramientas como la que conversamos aquí la meditación el EFT el Ho'oponopono si es que tienes que perder escuchar material como el tuyo como el mío y realmente empezar a cambiar ese método de pensamiento ese diálogo interno que pasamos la mayoría de las personas que nos llevan a ese proceso de destrucción wow qué poderoso el hecho de poder entender cómo nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida y tomando control de nosotros mismos porque nosotros mismos podemos llevarnos al éxito llevarnos a la destrucción con la manera como pensamos entonces estamos hablando sobre tiempos difíciles Alfredo mencionaste la inteligencia emocional que es un aspecto muy poderoso qué otro aspecto adicionales a eso podemos mencionar que las personas tienen que tomar en consideración y necesitan estar conscientes para tiempos como estos que están por venir que realmente es inestabilidad pero personas como nosotros buscamos las oportunidades en estos tiempos completamente bueno el tip número 2 que le traemos aquí a las personas es definitivamente algo que muy pocas personas quieren o les gusta hacer y sabes qué es enfrentar tu realidad económica y cómo es esto se preguntarán las personas fíjate que yo en muchos de mis programas he conversado acerca de este tema y es que las personas prefieren hablar de sexo que de finanzas eso es increíble las personas prefieren hablar con una amiga en qué posición lo hacen que cómo está su situación financiera y eso es algo que pasa en la familia en la familia hablar de de finanzas con tu pareja con tus padres o lo que sea es un tema que es tabú y de la misma manera muchas personas deciden no enfrentar su realidad económica entonces ellos van como los caballitos ellos van así con los ojos cerrados viéndose adelante y que bueno y que Dios me ha reconfesado cuando pase algo cuando me llegue la persona a sacarme de mi casa o me quiten el carro o lo que sea entonces aquí lo que yo invito a las personas es que antes de que llegue a esa situación es importante que enfrentes enfrentes tu situación financiera tu realidad económica porque si tú no sabes dónde estás va a ser muy difícil que puedas planear hacia dónde vas por ejemplo si tú quieres perder 10 libras y no sabes cuánto pesas ahorita cómo vas a saber que has tenido algún tipo de progreso o sea sí te vas a ver un poco más delgado lo que sea dependiendo de cuánto pesas tenga que perder pero si tú no sabes exactamente dónde te encuentras decir bueno yo ahorita estoy comenzando con 200 libras con 250 libras con lo que sea cómo vas a saber de que si tú quieres perder 10 libras lo alcanzaste por eso es muy importante y es lo primero que yo le aconsejo a las personas si tú de verdad quieres cambiar tu situación financiera lo primero que tienes que hacer es entender y enfrentar tu realidad económica y para esto es muy importante hacer dos cosas uno es un balance personal ok y esto es algo que las empresas yo que soy empresario y me tocó hacerlo mucho a nivel empresarial con todas mis empresas lo hacemos todos los meses los trimestres todos los años es algo que constantemente tenemos que estar haciendo que es un balance general qué es lo que te permite a ti saber dónde estás tú parado financieramente y eso es lo que yo para términos generales y algo más básico es lo que yo llamo tu realidad económica o sea que tú entiendas cuál es tu realidad económica y es muy sencillo en un balance personal tú agarras todo lo que es tuyo o lo que se conoce en el mundo contable como tus activos que esas cosas pueden ser el dinero en efectivo los bancos las acciones las monedas cripto que tengas los NFT las propiedades las joyas los préstamos que les ha realizado a otras personas todo lo que sea algo de valor que tú puedas intercambiar por dinero ok y luego tomas por el otro lado lo que les debes a otros o lo que yo llamo o lo que se conoce en términos contables los pasivos los pasivos son todo lo que son tarjetas de crédito las hipotecas incluso los préstamos cualquier deuda que tú tengas tú haces un listado de todas esas cosas empiezas a decir bueno tengo mi casa tengo mi carro que lo podría vender por tanto tengo joyas tengo un bitcoin tengo dos ethereum tengo acciones en tal sitio que no sé qué y luego dices bueno debo tanto en tarjeta de crédito esta es mi hipoteca esto es lo que yo he pedido prestado aquí cualquier deuda que tengas cuando tú restas tus pasivos o lo que tú les debes a otros con tus activos que es lo que es tuyo ahí vas a ver un número y ese número puede ser positivo o negativo y ese es el número Julio que asusta a la mayoría de las personas cuando se dan cuenta oh my god porque esa es la realidad económica de cada uno si tu número es negativo entonces tú tienes un valor neto negativo o sea que debes más de lo que tienes si tu número es positivo entonces buenas noticias aquí la buena noticia es que tienes más de lo que debes es totalmente por eso se llama un balance para que tú entiendas entonces allí es donde tú te das cuenta de realmente cuál es tu realidad económica que tú dices mira yo ahorita estoy en un pozo en un hueco financiero de que debo 100 mil dólares o positivamente dice mira yo tengo activos menos los pasivos y todo tengo 50 mil dólares entonces ahí es donde enfrentas tu realidad financiera cuando hablamos sobre sobre aceptar la realidad financiera como tú pasas por ejemplo de porque eso es un mindset que tiene que estar a otro nivel de estar quizás ahogado en deudas quizás estar en tu punto más bajo a llevar un estilo de vida que muchas personas quizás desean creo crees tú que la educación te ha permitido a ti de cierta manera sobrellevar esos obstáculos y te ha dado las herramientas para poder crear más cosas y generar más ingresos de otra manera si totalmente totalmente la educación financiera como tal y esto es algo tan básico o sea las personas cuando hablan de educación financiera piensan que es que tienen que ser contadores en su vida y realmente no o sea realmente la educación financiera cuando se relaciona a lo personal es algo es bastante básico primero es esto que yo les estoy comentando es hacer un balance general y ese balance general deberías hacerlo cada tres meses cada seis meses cada año para que vayas viendo cómo vas avanzando o cómo vas retrocediendo pero lo otro que es el otro aspecto de esto que es algo muy sencillo que algo que te lleva a entender cómo tú llegaste a esa realidad económica o ese balance general es tu presupuesto que es lo que yo llamo lo que es la ruta del dinero o lo que nosotros vemos en otras películas el money trail o sea cuando tú ves que a nosotros nos encanta ver la película en las películas bueno necesitamos seguir el money trail o la ruta del dinero para saber de dónde vino ese dinero bueno lo mismo tenemos que hacer nosotros o sea nosotros tenemos que ver de dónde viene todo de dónde viene ese dinero que nosotros estamos generando y a dónde se va o sea por un lado entra el dinero entonces tú ves el dinero lo ves pasar por aquí pero muchas personas ni siquiera tienen la conciencia de saber cuánto están ganando en realidad y cuánto están gastando en su vida y la única manera que tú puedes cambiar o hacer algo con respecto a tu situación económica es que entiendas eso y eso lo haces a través de un presupuesto y en ese presupuesto tú lo que haces es que sumas todo lo que son tus ingresos y es todo aquello que te genere dinero o sea pueden ser el salario del trabajo que tú tienes o si tienes un negocio las utilidades o las ganancias que te da ese negocio los alquileres si tienes apartamentos alquilados que te tengan generar algún tipo de ganancia los intereses del dinero que tengas en el banco o lo que te genere una criptomoneda o acciones los préstamos que estés realizado que hayas realizado los trabajos adicionales cualquier cosa que te genere a ti un ingreso luego por otro lado agarras y sumas todo lo que te quite dinero todo lo que te quite dinero que son obviamente el alquiler o la hipoteca de la casa donde tú vives el pago del auto el seguro los servicios la luz, el agua el internet Netflix Amazon Prime lo que sea las tarjetas de crédito el colegio de los niños la comida el entretenimiento entonces cuando ya tú tienes esos números de todo lo que tú generas y todo lo que tú gastas y a dónde va el dinero ahí también vas a tener dos números vas a tener un número positivo o un número negativo allí si el número lo que lo que muchas personas no se dan cuenta con respecto a eso Julio es que a veces no se dan cuenta que tienen un déficit y déficit es ese dinero faltante que normalmente la mayoría de las personas no se dan cuenta que pueden tener 300, 400, 500 dólares faltantes y ese dinero ¿de dónde crees tú que sale? ese dinero sale de líneas de crédito tarjetas de crédito y ahí es donde realmente empiezas a afectar tu realidad económica porque te empiezas a hundir más en deuda y otras personas quizás tengan un número positivo que es el surplus o el superávit o es el dinero que te sobra entonces ese dinero que te sobra a veces lo tienen en cuentas que le generan un 2% de interés que no le generan absolutamente nada en vez de tomar ese dinero que son los principios básicos obviamente de inversión tú enseñas muchísimo inversión y tomarlo e invertirlo en algo que te genere más dinero y es donde nosotros hablamos de eso de que el dinero trabaje para ti wow y es bien interesante el hecho de algo que tú mencionas como la educación herramientas te hace pasar de una realidad económica que tú estás actualmente a una realidad deseada por ejemplo algo que te puedo comentar que está bien caliente en Puerto Rico uno de los empresarios no sé si llegaste a ver la noticia de un influencer de Puerto Rico que él se ha dado una vida de lujos o sea si tú mirabas su Instagram de un estilo de vida que tenía Lamborghini G-Wagon un estilo de vida de 5 mil dólares en un restaurante gastándolo ¿verdad? y de la noche a la mañana todo lo perdió porque falló en algo tan básico como no pagarle al gobierno por ejemplo todo lo que generaba se lo cogía para él y se volvió loco y pasó de estar a un punto más alto hasta a su punto ¿verdad? más bajo entonces eso no está para nada mal ¿verdad? que quizás hizo unas cosas que no tenía que hacer ¿verdad? y fueron errores que cometió pero el hecho de tú tener esa educación financiera que no necesariamente era el dinero lo que él necesitaba era la educación de cómo quizás mantenerlo y cómo estar al día entonces yo siento que esto es bien poderoso y algún tercer tip Alfredo algo que quieras compartir además de esos tres porque creo que de tantos tips que has dado tantos consejos creo que han sido de mucho valor Mira antes de pasar al tip número 3 para cerrar la parte del tip número 2 y con lo que tú estás hablando de esta persona es justamente eso esa persona quizás lo que le faltó es esa educación financiera y no te creas que lo que le pasó a ese influencer le pasa a la mayoría de las personas hoy en día que como no saben el flujo del dinero no saben de cuánto ganan y cuánto gastan ni nada de eso y normalmente se están hundiendo en un hueco no saben que cada mes le están faltando 500,000, 2,000, 3,000 dólares hasta que llega un momento que tienen que pagar a alguien que no les va a dar tregua como el gobierno y el gobierno te dice mira me debes tantos impuestos y los tienes que pagar si no los pagas por ejemplo en los Estados Unidos si no pagas eso incluso te puede llevar a la cárcel y en algunos países eso pasa eso le pasa a muchísimas personas muchísimas personas porque no enfrentan esa realidad y porque no entienden sus números entonces definitivamente terminan cayendo en esas situaciones y en el caso de lo que estamos hablando que es una recesión es muy importante tener esto clarísimo es importantísimo saber cuál es tu realidad económica cuánto está a tu favor o en tu contra y hacia dónde está yendo ese dinero porque en base a eso entonces va el tip número 3 que empiezas a planificar tu situación financiera ya cuando tú pero primero tienes que saber o sea igualito si tú vas a hacer un viaje tú no puedes decir voy a ir de aquí a qué sé yo a Costa Rica sin saber que me encuentro en Panamá para eso tú tienes que saber exactamente dónde te encuentras para que puedas planificar tu ruta hacia tu próximo destino y lo mismo pasa a nivel financiero tú tienes que saber mira estoy en el hueco por 100 mil dólares y tengo un déficit de 500 de 500 dólares al mes que eso al año son 3 mil dólares que estoy dejando de ganar no decir de 500 son 6 mil dólares que me estoy hundiendo en un hueco entonces allí cuando ya tú tienes eso claro tú empiezas a planificar tu situación financiera porque lo que le pasa a la mayoría de las personas Julio es que andan como barcos sin rumbo y eso es lo que realmente los lleva a naufragar y eso es lo que lleva a tu amigo el influencer a la persona esta a vivir esas cosas que le pasan y luego de que tú enfrentas tu realidad económica ahí es donde empiezas a hacer algo al respecto que era lo que yo decía al inicio que cuando yo practicaba el secreto una de las cosas más importantes que el secreto dejó por fuera fue el hecho de que tienes que tomar acción o sea sí visualiza todas las cosas buenas sé muy agradecido pero haz algo al respecto haz algo al respecto eso es lo que le pasa a muchísimas personas o sea ok entiendes tu número ahora qué vas a hacer al respecto si tú tienes un déficit o te falta dinero todos los meses tienes que hacer algo para solventar esa situación y si tienes un surplus o un superávit o te sobra el dinero entonces toma ese dinero inviértelo para que te produzca más pero en el caso de que te falte el dinero solamente puedes hacer dos cosas que es lo que yo le recomiendo a la mayoría de las personas o sea tú puedes hacer dos cosas que puedes hacer dependiendo de cómo sea tu situación o haces una o haces las otras o haces las dos en paralelo y es o recortas gastos o generas más dinero o aumentas ingresos cualquiera de las dos ok o sea tú en esa situación tienes que hacer cualquiera de las dos cosas o las dos cosas a la vez recortas gastos y generas más dinero mira en mi caso yo financieramente me encuentro cubierto por muchísimos años gracias 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 porque yo vendí una de mis empresas y yo lo que hice fue que pedí un dinero por adelantado y luego el resto del dinero lo hice que me lo financiaran a cinco años y gracias 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 financieramente yo estoy cubierto pero sin embargo viendo sabiendo lo que yo aprendí en el 2008 viendo hacia dónde se va el mundo obviamente yo tengo que prepararme también para lo que viene e incluso ahorita con la recesión de la pandemia como a muchas personas eso a mí me afectó a mí me afectó económicamente y como yo entiendo hacia dónde pueden llegar estas cosas y obviamente yo en ese momento estaba trabajando en una de mis pasiones que era la academia y la academia del progreso y el podcast y todo eso llegó un momento de que mi pasión y es lo que yo a veces le digo a las personas a veces pausar un sueño no quiere decir rendirse ante el sueño simplemente pausar volver a analizar tu situación y luego más adelante resumirla entonces a mí me tocó pausar la academia porque me estaba generando un gasto me estaba generando me estaba afectando mi economía mis activos y me tocó mira recortar el personal y una de las cosas obviamente que a mí me llevó o sea me tomó o sea fue muy difícil para mí tomar la decisión es la responsabilidad que yo tenía ante esas personas que estaban trabajando conmigo en ese momento a pesar de que yo los sostuve a ellos completamente durante la pandemia pero llegó un momento en el cual yo dije mira no o sea yo tengo que hacer una pausa aquí analizar qué es lo que está pasando si yo sigo por este camino y ahorita por cómo está la economía no se está generando lo suficiente para generar los gastos tengo que recortar gastos que es el punto número uno y ese miedo de qué es lo que iba a pasar a las personas aquí es donde hablábamos al principio las personas cuando se ven una situación muy difícil o se hunden o hacen algo al respecto las personas que estaban trabajando conmigo realmente hicieron lo otro hicieron algo al respecto y hoy en día mira me siento orgulloso muchos de ellos han sacado sus propios negocios adelante sus propias iniciativas han salido adelante y era algo que a mí me preocupaba y lo otro que yo hice fue empezar a generar ingresos independientemente de mi situación yo dije bueno independientemente yo tengo que seguir generando más ingresos adicionales y esto lo hice tuve una oportunidad con a través del podcast que es muy interesante el podcast a mí me ha servido muchísimo para conocer personas para que las personas sepan qué es lo que yo hago mi experticia todas esas cosas una persona me contactó y me dijo que le hiciera un análisis de su negocio como yo soy empresario y he vendido mi empresa y tengo muchísima experiencia a nivel financiero yo la ayudé y también en la parte tecnológica yo la ayudé a implementar a reestructurar su empresa yo la ayudé a ella también a implementar sistemas que le ayudaran a ella a tener mejores procesos más eficientes y la ayudé bastante realmente no le cobré yo lo que estaba era generándole bastante valor pero a veces esas cosas tienen como un efecto un efecto mariposo o sea del punto de vista donde las personas eso tiene un efecto para otras personas porque a través de ella conocí otras personas y esas personas yo les hice una consultoría yo he sido consultor toda mi vida pero a nivel de tecnológico y a nivel de empresas procesos de negocios y muchas otras cosas pero estas personas como yo me vieron asesorando a esta persona que después se convirtió una gran amiga mía me dijo hey Alfredo tú no haces esto como un servicio de ayudarme nosotros estamos buscando expandir nuestras empresas en una siembra de piña y queremos expandir a más hectáreas tú nos puedes ayudar y yo sí claro yo agarré me puse les hice un análisis del negocio montamos un un business plan con todos los conocimientos que yo tengo para presentárselo a varios bancos para conseguir el financiamiento de 1.8 millones de dólares obviamente sí o sea era algo que yo realmente yo lo he hecho para mí para mis empresas yo nunca pensé de que yo iba a hacer eso para otra persona y sin embargo allí la idea es que ellos se beneficiaron y yo me beneficié de ese dinero que les ayudé a conseguir y eso obviamente hizo que ellos me vieran a mí como un mentor para su negocio ellos ahorita tienen otra oportunidad para ser un eco resort en el Caribe y ellos me han involucrado en todas esas operaciones y Alfredo ¿cómo hacemos esto? ayúdanos con el cash flow de esto vamos al business plan de esto a partir de ahí de la oportunidad que yo los ayudé y los presenté con bancos porque yo fui oficial bancario en Inglaterra hace muchos años me han salido los mismos oficiales bancarios que vieron la calidad del trabajo del business plan que le estábamos haciendo del plan de negocios de la calidad que le tiene a esta persona esos oficiales bancarios han empezado a contactarme Alfredo tengo esta persona que quiero que le ayudes a conseguir un financiamiento y me han salido negocios de venta de tierras consultorías para negocios para plantas para sembradíos de café de ganadería o sea uno nunca sabe Julio por dónde van a salir las cosas pero sin embargo yo no me quedo con las manos atadas o sea yo me quedo así de manos cruzadas y bueno chévere igualmente yo todos los días todos los días en base a ese principio que estoy haciendo yo hoy para cambiar o mejorar mi situación financiera yo todos los días me meto en plataformas como Upwork o plataformas de consultoría muy específicas de niches y veo veo que están buscando la gente y yo digo mira yo pudiera ayudar a esta persona normalmente o sea mis tarifas como consultor son muy altas pero tú dices bueno sabes qué yo por esta persona como la puedo ayudar y uno nunca sabe como lo que les acabo de explicar hacia dónde pueden ir las cosas voy a ayudar a esta persona a montar este plan de negocios o darle una consultoría para esto estas cosas constantemente me estoy aplicando para ayudar y trabajar en diferentes proyectos también durante eso ahorita estoy lanzando una plataforma que se llama Jackie Food que es una plataforma para restaurantes esto de los pedidos en línea a los restaurantes les ha costado muchísimo dinero porque estas plataformas cobran entre 20 a 35% de todas las órdenes imagínate como puede cada mil dólares de pedidos al restaurante le cuesta entre 200 y 300 dólares entonces yo pensando en esto cómo puedo yo impulsar a los restaurantes aquí una plataforma donde las clientes le pueden pedir directamente también a los restaurantes también he estado trabajando en el relanzamiento de la academia generando nuevo contenido en vista a lo que estoy viendo también empecé a liquidar algunos de mis activos también de mis empresas para tener esa liquidez por si acaso algo pasa estoy desarrollando otra plataforma de factura electrónica entonces lo que yo quiero hacerle ver a las personas es que independientemente de la situación financiera en la cual tú te encuentras yo gracias a Dios me encuentro en una buena situación financiera pero eso no quiere decir que me voy a quedar cómodo viendo televisión o viendo Netflix o no haciendo nada estoy constantemente yendo hacia una dirección que me maneje que me cree a mí una mejor situación y que me proteja de lo que pueda pasar en el futuro y eso es lo que yo invito a las personas en esta parte de generación de ingresos tú tienes que constantemente estar buscando nuevas oportunidades viendo ver qué puedes hacer viendo ver cómo puedes ayudar agregar valor muchas veces no le damos el valor o la importancia de que quizás una persona y digo bueno pero Julio a mí no me está pagando a mí por esto pero uno nunca sabe o sea uno nunca sabe que a lo mejor uno de mis personas te escuche digo oye voy a hacer un discurso con Julio o alguien escucha de tu audiencia y dice quizás Alfredo me puede ayudar a hacer esto uno nunca sabe cuando tú le estás agregando valor a las personas tú no sabes por dónde eso puede beneficiar por ejemplo una persona que yo he estado ayudando gratuitamente literalmente él me explicó lo que quería hacer y es un fondo de inversión muy grande en Estados Unidos específicamente de cripto y en las redes sociales yo tengo mi empresa que se llama Zenfic Leads una empresa que se trata que trabajamos lo que es la consultoría de marketing digital y tenemos un call center también lo que hacemos lo que es Lead Generation y la gente que ve la llama y cierra esos leads entonces yo empecé a ayudarlo gratuitamente o sea este tipo de personas cuando son un empresario para que tenga un poco de contexto es un empresario que vendió su compañía por más de 100 millones de dólares son empresarios que han tenido un éxito brutal y hay que tener cuidado porque cuando uno hace negocio con ellos cuando uno habla con ellos porque ellos están acostumbrados que todo el mundo le está pidiendo dinero todo el mundo le está pidiendo dinero que si le cobra tanto carísimo para sacarle chavo y yo al contrario yo me fui totalmente lo opuesto yo hice exactamente lo opuesto y le dije mira es más me sale tanto le dije así mismo le dije me sale tanto mi video de editor aquí está su autor alfa le puedes pagar directamente yo no quiero dinero pero me presento una oportunidad por ejemplo ahora el sábado voy a ir para un jazz club que voy a tener la oportunidad de conocer gente de modelos de victoria secret peloteros de la mlb gente super top en empresas creador de fundador de tiktok va a estar el fundador de tiktok va a estar ahí y uno va con la mentalidad de conocer y aprender pero para que tú veas como una oportunidad como que mucha gente quizás lo hubiese podido haber visto como que mira yo quiero hacer plata de este tipo sacarle como tiene dinero de más para votar como quien dice y sencillamente lo quiso ayudar por darle la mano porque lo considero como un amigo ¿me entiendes? y la vida se trata de reciprocidades que yo me quedé bobo o sea cuando a mí verdad yo ayudo a todo el mundo por igual algunas veces gente me pide me pide ayuda para el negocio de gratis y eso mira la vida yo no sé si es lo que tú quieras llamarle Dios el karma lo que sea eso te lo revierte para atrás y es una cosa espectacular completamente y esa es la parte que bueno tú lo mencionaste muy bien y yo siempre le sugiero a las personas buscar la oportunidad de generar valor tú no sabes cómo de una manera u otra el universo Dios lo que tú quieras creer te va a recompensar por eso porque es reciprocidad es ley de causa y efecto es ley de correspondencia o sea tantas cosas cosas que definitivamente ayudan a que tú de una manera u otra vas a conseguir una retribución de esas cosas que tú haces para otras personas por eso es que Tony Robbins siempre dice que independientemente la situación que tú tengas cuando tú ayudas a otros a ti te termina yendo muy bien entonces yo en base a ese concepto ese concepto yo lo aprendí hace muchísimos años mira incluso cuando yo estaba en el 2008 que no tenían muchas veces ni para pagar mi comida y lo que estaba haciendo era utilizando las tarjetas de crédito y cada vez que llego al supermercado me hundía más en deudas yo lo que hacía era que mira veía a una persona que la podía ayudar y daba un plato de comida y lo hacía sin problema no tenía esa mentalidad de escasez yo siempre algo que me ha caracterizado es esa fe inquebrantable y no hablo de una fe religiosa sino definitivamente de una fe que tú sabes que independientemente de la situación que tú estés pasando las cosas van a salir bien eso es lo que a mí realmente me ha llevado a enfrentar y a superar cualquier situación que se vaya presentando en el mundo y ahorita vivimos en tiempos en los cuales tú tienes que estar preparado para lo que te venga y volviendo al tema de la recesión ahí es donde tú te das cuenta que una recesión financiera puede hundirte o puede sacarte a flote y ahí es donde lo que hablábamos anteriormente la decisión es totalmente tuya la decisión es de cada uno de nosotros y eso va a depender de lo que tú estés dispuesto a hacer al respecto eso va a depender de cómo tú decidas enfrentar hacer las cosas porque es entender de que si tú no haces nada en realidad cuando tú no haces nada es hacer algo y es convertirte en víctima de las circunstancias en vez de tomar el control de tu vida y de tu vida emocional y de tu vida financiera que interesante interesante eso que lo mencionaste y es como un punchline que lo tiras a lo último que estamos ya cerrando y Alfredo te quiero dar las gracias por todo lo que ha estado dando valor algo más que quieras añadir Alfredo antes de ir cerrando que yo valoro mucho tu tiempo mira yo lo que le digo a las personas siempre y mucho hoy en día lo vemos más claro que el agua y es que solo tú y nadie más nadie más o sea no son ni tus padres no son ni tus hijos no es el gobierno no es Dios como muchas personas ponen su vida en manos de Dios que está bien en cierto punto pero nadie de esas personas puede ayudarte si tú no haces nada al respecto hay muchas personas que tienen mucha fe en Dios pero se quedan sentados sin hacer nada o tienen unos padres y no hacen nada en lo absoluto si tú no tomas el control de tu vida si no haces nada al respecto y de la misma manera no te haces responsable de lo que esté pasando en tu vida realmente no va a cambiar tu situación no va a cambiar simplemente vas a ser una víctima de las circunstancias y cuando nosotros entendemos que esa es la parte la buena noticia de todo esto es que cuando tú lo entiendes tú dices que mira independientemente de lo que esté pasando allá afuera primero yo tengo que trabajar en lo que está pasando aquí adentro que es lo que es inteligencia emocional para luego cambiar lo que está pasando allá afuera ahí es cuando te das cuenta de que la guerra el COVID la pérdida de trabajo o lo que sea ya no lo ves como algo que te destruye la vida sino algo que te hace más fuerte y que definitivamente cuando tienes esa fe en ti tú tienes la fe de superar eso es un punchline para terminar y bueno Alfredo como la gente te puede contactarse contigo para tus servicios de consultoría para tu academia y quiere aprender más de lo que tú haces como te pueden conseguir mira yo tengo en redes sociales en Instagram pueden conseguir Academia del Progreso si lo buscan así Academia del Progreso allí nosotros constantemente estamos colocando contenido o si buscas en internet Academia del Progreso ahí vas a ver todo lo que nosotros tenemos yo tengo mi podcast como te comenté se llama Progresando Ando me encanta estoy en planes de lanzar otro podcast que se va a llamar Empresario Digital que es como para ayudar a las personas que quieren tener más conocimientos de la tecnología aplicada al negocio mis redes sociales una de las cosas que mi nombre mi apellido no es muy común o sea que si tú buscas Alfredo de Vagna vas a conseguirme solamente a mí tanto en LinkedIn como en Instagram o cualquier otro lado incluso hasta mi acta de divorcio en Google si me buscas así que no soy muy difícil de no encontrar y bueno mi empresa a nivel de tecnología también tiene un nombre bastante particular que se llama Jackie Du si tú buscas Jackie Du en todo lo que sea en español espectacular así que bueno mi gente ya saben lo invito a que sigan Alfredo que lo sigan en todas sus redes sociales y que no duden verdad si tú eres un dueño de negocio también que necesita ese empujoncito contactar a Alfredo para que te dé la mano y bueno mi nombre es Julio Domenech me pueden seguir en todas mis redes sociales Julio Domenech PR estamos siempre para ayudarnos y mi compañía se llama Zenfic Leads una compañía de verdad específicamente business to business modelo de negocio ayudamos a empresas a escalarla y a cerrarles también los leaks así que ya saben bueno mi gente gracias a un millón y muchísimas bendiciones gracias Alfredo hasta la próxima gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes